Para informarles a ustedes, es una reunión de cortesía, un encuentro protocolar. Saludamos a Hugo Vera, que la hayan nombrado aquí. Debo decir que él, junto con el presidente de la Liga, en aquel momento no lo dije porque yo conocía algunas cosas que pasaron positivamente para él y posiblemente para el país y el sector. Entonces, se dio esta reunión como para intercambio y es presentárselos oficialmente a Fenatrano y a Fenatrapego. Que no somos un invento, que no andamos con rutas de maletín y que no andamos pidiendo. Y que hemos pedido simplemente una política que desarrolle el transporte. Y nosotros hemos sido un ejemplo en la 27 con la ruta del compañero Tito. Digo el compañero Tito, pero es de muchos compañeros que habemos ahí en la 27. Con la misma ruta de carros, donde metimos casi 400 o 500 Sonata. Y digo la marca porque era lo mejor que había en ese momento. De buena calidad. Lo hemos hecho en la independencia y en todas las rutas. En este país hay transporte. Por el sector privado gremial, fundamentalmente, y debo decirle a ustedes, que el único segmento que tiene servicio regular, malo o bueno, en el país entero se llama el transporte. En el campo más remoto hay un motoconcho. Así no un médico, ni un abogado, ni un destacamento policial, y mucho menos una clínica. Y todo eso es con recursos de los compañeros de nosotros. Sen y Güey, aunque sean afiliados a otra federación. Sen San Juan, que son compañeros nuestros, o en Elías Piña. Sea donde sea, hay transporte. Aquí en el Gran Santo Domingo, estos compañeros y otros que no están aquí, representan a los propietarios, a los choferes, que hemos dado muestra de cambiar y que no jueguen con nosotros. De cambiar las unidades, cambiar el comportamiento y cambiarlo todo. Pero no para que una familia o dos familias, de las diez que son dueños de este país, se hagan más ricos. Sino para que haya economía horizontal. ¿Las expectativas que tienen ustedes como sector transporte ahora con esta nueva administración? El presidente Luis Abinader ha dado una demostración de que quiere cambiar. Al cambiar, y no voy a decir, no quiero hablar de Rafael. No, pero ha dado una demostración de que quiere cambiar, nombrar a Hugo Veras. Y creo que Luis entiende perfectamente, porque él me decía a mí, vamos a meter a los transvoltistas que estudien en la universidad, gerencia, que es lo que le falta a ustedes, y que él va a entender esto. Mi expectativa es que hay una política incluyente, que no nos regalen nada, que nosotros no pedimos. Y estaremos con el gobierno trabajando. ¿En qué ha quedado la solicitud de investigación que ustedes solicitaron a la Procuraduría General de la República hace unos meses atrás? ¿Cómo va esa investigación? Esa respuesta tiene que darse de la Miriam Germán, Wilson Camacho y Jenny... Y Jenny... ¿Pero ustedes no dan seguimiento? ¿Cómo va? Es que los abogados están ahí, y todo ese proceso está ahí abierto. Como también está abierto el proceso de quienes rompieron las guaguas, hace tres meses, y dieron por lo menos a una señora que precisamente él visitó, nosotros subimos los videos a las redes de quienes lo hicieron, subimos el carro, pero la impunidad y la complicidad de sectores del gobierno no han caído presos. Ahora lo recibieron a él, rompiendo otra guagua del mismo corredor, a las diez de la noche, para echar no vaina a nosotros. Y nosotros, como tenemos algunos amigos en el gobierno, también hicimos la denuncia y subimos el video. La impunidad impide que todo avance, porque es hacerse rico jodiendo la paciencia a los pobres. Muchas gracias.